Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Nueva cacería de brujas que emprende el régimen de Nicolás Maduro. Como saben, ya estamos en el 2024 y según el acuerdo de Barbados, las elecciones presidenciales deberían realizarse en el segundo semestre de este año. Algo con lo que ellos mismos estuvieron de acuerdo. Y hasta la fecha no hay ni pistas de un cronograma electoral. Y mucho menos han dilucidado el cangrejo que tienen con la candidatura de María Corina Machado. Por cierto, qué casualidad, ¿no? Que este jueves, cuando debían entregar ese expediente en el ilegítimo TSJ, no tuvieron despacho. ¿Nos sorprende? No, nos sorprende. Pero más allá de esto, ya están montados sobre la fecha porque la propia ley aprobada por ellos del Poder Electoral de la Constitución Nacional establece que ese cronograma debe publicarse con seis meses de antelación. ¿Y qué están haciendo ellos? Además de pelearse a puertas adentro y seguir en su medición de fuerzas. Ganar tiempo. Y con ello aprovechan de poner en práctica la denominada puerta giratoria de sus calabozos para nuevos presos políticos y arremeter contra la oposición. Este jueves, Jorge Rodríguez, con su loca actitud, como diría mi compañero Miguel Ángel Rodríguez, amenazó a la dirigencia opositora por el tema de los activos en el exterior, específicamente por Citgo. Y lo hizo diciendo que les aplicaría la ley orgánica de extinción de dominios, que recordemos, tiene por objeto establecer mecanismos que permitan la identificación, localización y recuperación de los bienes y efectos patrimoniales originados, según ellos, por actividades ilícitas o destinadas a estas. Así como la extinción de los derechos y atribuciones o atributos relativos al dominio de los mismos a favor de la República, mediante sentencia, sin contraprestación ni compensación alguna. Es decir, sus órganos de justicia pueden de un porrazo quitarle los bienes sin investigación a quien ellos consideren enemigos de la República. Escuchen a Jorge. ...de esos partidos políticos y esos partidos políticos los autorizaron, esos partidos políticos son responsables ante la ley o no? Y esos partidos políticos tienen bienes, es decir, que están sujetos a la ley de extinción de dominio. Porque a mí me haría muy feliz que si un partido político votó a favor de eso, entonces vayamos por la ley de extinción de dominio contra esos bienes y empezamos a venderlos para financiar con eso las operaciones en Italia o en cualquier país de Europa. Vayan a decirle a los españoles que las oficinas de Repsol en Panamá van a ser administradas a partir de este momento por un partido X en Panamá y los van a utilizar para pagar mansiones y para pagar penthouse, que es donde vive Juan Guaidó. ¿De dónde va a sacar plata ese vago? Jorge además ya plantea el escenario para venir con una nueva arremetida precisamente contra los partidos políticos que ya además han arremetido contra ellos en tiempos pasados. Los acusó además de ladrones y ha osado en decir que ese dinero que según él se han robado hubiese servido para insumos hospitalarios. Jorge, de verdad. Y la corrupción que por más de 20 años han ejercido ustedes y que le han robado el salario a los trabajadores, han desangrado PDVSA, han quebrado a la empresa privada y pare usted de contar, porque si yo sigo aquí diciendo todo lo que ustedes se han robado, me haría falta más de 24 horas de un día. Y además, Jorge los acusa que por culpa de ellos se ha perdido Sidgo. Oíganlo. De manera prístina de dónde provienen los recursos. Porque esta señora Figuera utiliza la plata que hubiera podido servir para trasplantes de hígado, para trasplantes cardíacos, para atenciones de enfermedades catastróficas, para nuestros hospitales, para las membranas de los pacientes renales, para los pacientes diabéticos, para los pacientes con cáncer. Y lo utiliza para que el hermano de Juan Guaidó viva como un rey en Miami, Florida. Para que el vago de Leopoldo López, para que el borracho de Leopoldo López viva en la cuadra de oro en el barrio de Salamanca, en Madrid, en España. Para que esta señora, que antes cuidaba a viejito en Valencia, España, ahora se mudó para Madrid y lleva una vida despotentada y vive, por supuesto, en el barrio de Salamanca. Para que el golpista asesino de Antonio Ledesma, que hasta está siendo investigado por la justicia española, por corrupto, él y sus familiares, viva. ¿De dónde saca plata a Antonio Ledesma? Desde aquellos tiempos, tú que lo conoces, Timoteo, desde aquellos tiempos que salió con una lata de galletas por maleta en el estado huárico, hasta ahora que vive ¿en dónde? ¿En Salamanca? ¿De dónde sacó plata ese vago? Ese tampoco ha trabajado nunca en su vida. Su primer oficio fue jalar bolas y después fue alcalde mayor. Muy bien lo decía, muy bien lo decía el señor Jerry Ramos Ayub, que también está en esta jugada. Porque todos los que votaron, supuestamente, y definieron esa supuesta comisión de ladrones, son responsables según la ley de extinción de dominio y según la ley de protección de bienes venezolanos en el exterior. Yo planteaba, tenía pensado hacer un exhorto, pero propongo más bien nombrar una comisión especial y que analicemos voto por voto. ¿Quién decidió eso? ¿Quién? ¿Dónde vive? ¿En base a cuál artículo de esta constitución? Esa persona, esa mujer o ese hombre decidió utilizar los recursos de CITGO. Espera un momento. Jorge, si no fuesen por las sanciones que pesan sobre ti y sobre tu hermana, ¿tú seguirías recorriendo el mundo y haciendo compras en París? ¿O se te olvidó que hiciste eso? Aquellas famosas fotos de tu hermana, Delsi Rodríguez, en un concierto de Madonna en París. ¿Cuánto le costó eso a la República? Y me voy más allá. Vamos a recordar y hacer memoria, porque a ustedes se les olvida. CITGO estaría a punto de perderse porque el chavismo lo puso en garantía ante la deuda que contrajo Maduro con Rusia de 1.500 millones de dólares. No conforme con eso, también colocó el otro 50% de las acciones de CITGO como garantía si Venezuela quedaba en impago de los bonos de PDVSA en el 2020. Y además de todo esto que han dicho, por si fuera poco, como para seguir ganando tiempo, porque eso es lo que buscan ustedes, la mora del ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia ante la solicitud de revisión de la inhabilitación de María Corina Machado este jueves, no tuvo despacho en la sala político-administrativa que lleva el caso de la candidata según por una aparente falla de energía eléctrica. Es en serio. Lo que extiende los lapsos, por supuesto, para conocer las causas de la medida, al menos hasta la semana entrante. Ya entendemos por qué el show de Jorge Rodríguez en la Asamblea Nacional para tratar de desviar la atención, porque no están cumpliendo con el acuerdo de Barbados. Este jueves Perkins Rocha, representante jurídico del equipo de María Corina Machado, informó que no pudo tener acceso al expediente en el Tribunal Supremo de Justicia tal como se tenía previsto para el día de hoy. Aparentemente hubo una falla de energía eléctrica en la sala político-administrativa, lo cual impidió que se publicara y se le informara a los abogados sobre los motivos aparentes por los cuales se mantiene la inhabilitación de la candidata de 20 Venezuela. Veamos. Hoy, lamentablemente, por causas no imputables a la sala político-administrativa, de hecho, caeríamos en una zona de peligro porque son más horas continuas, más días continuos que se suman a la no decisión sobre el amparo cautelar. Una falla eléctrica que solo afectó a la sala político-administrativa, justo donde reposa el expediente de María Corina Machado. Pese a esto, el abogado dice ser optimista de una respuesta a la solicitud de medida cautelar lo antes posible. Pero eso tiene un límite. Eso tiene un límite y ya estamos en la zona de, digamos, el margen de aceptación posible a esa circunstancia. Esperamos que el martes haya una decisión y estamos confiados, debemos confiar en que esa decisión vamos a conocerla el martes y seguramente se la estaremos informando. Importante destacar que minutos antes, el cuestionado dirigente vinculado al oficialismo, Luis Serrati, también acudió ante el Tribunal Supremo de Justicia para solicitar que se mantenga la supuesta inhabilitación de María Corina Machado, a la que aseguró sustituirá en la candidatura desde el Partido 20 Venezuela, pese a no existir ningún argumento jurídico que estipule intervención alguna al partido, que tampoco se encuentra legalizado ante el Consejo Nacional Electoral. Nosotros solamente le podemos asegurar al país que hay una nueva dirección política de 20 Venezuela, que es un partido real, que vamos a participar en las próximas elecciones, que el que va a postular es este servidor, el que va a postular es esta nueva dirección política y que María Corina Machado, que es Henry Alviare y que todas esas cúpulas fueron expulsados. Este miércoles Diosdado Cabello también señaló que ya se estarían manejando nombres para sustituir a Machado, siendo Magali Meda, su jefa de campaña, la supuesta abanderada. Desde Caracas, para EBTV Noticias, Joan Álvarez. Chico, qué raro Diosdado Cabello metiendo chisme. Es que para eso es lo que quedaste. Pausa, ya venimos con más. Pausa, ya venimos con más.